En Noticias Capital, el centro es El Ciudadano y sus historias. Hacemos contacto a esta hora con Ginette Rojas de la localidad Ciudad Bolívar porque con el objetivo de fortalecer las acciones para mitigar la propagación del coronavirus, los habitantes del barrio México se unieron para realizar jornadas de limpieza y desinfección. Ginette, cuéntenos cómo estuvo la jornada. Cordial saludo. Hoy desde la localidad de Ciudad Bolívar les contamos que este grupo de voluntarios, amigos y vecinos se unen para frenar la propagación del COVID-19 y dejar un mensaje de autocuidado en su comunidad. Eso surgió a raíz de la necesidad que tenemos de la pandemia. Esta iniciativa hace parte de las medidas para hacerle frente al nuevo coronavirus y hoy se convierte en un ejemplo para toda la comunidad. Tenemos la fortuna de que el compañero Aldrual tiene su carro, tiene su maquinaria, él es inyector de vías, pavimentación de color de las vías carreteras, entonces él nos facilitó la maquinaria y el carro. Estas jornadas se están realizando tres veces por semana y esto ha generado un parte de tranquilidad para los residentes del sector. Esto surge de la inquietud de la misma comunidad a raíz de la pandemia que tenemos. Después de la desinfectada, aquí en nuestro barrio no se ha presentado ninguna enfermedad, los habitantes están muy conformes. La respuesta ha sido positiva y esperan masificar esta iniciativa en otros barrios de la localidad. Les recordamos que esta iniciativa es financiada 100% con recursos de la comunidad. Esto ha sido todo por el día de hoy desde la localidad de Ciudad Bolívar. Les informo Ginead Rojas para Noticias Capital. Continúen con más información. Gracias.